Inferiores en la Juventus de Arquero, le pidió casamiento a su esposa al finalizar un partido. ¿Quién es Gianluca Lapadula? Entérate nueve cosas que no sabías del 9 de Perú. Número 1 Hoy sin temor a equivocarme es el centro delantero de la Copa América pero supo ser en su momento también un delantero de cuarta. No se me enoje amigo peruano, que es solamente un juego de palabras. Gianluca tuvo su debut en la cuarta división del fútbol italiano en el club Probercelli. 2 Su carrera futbolística comenzó en las divisiones inferiores de la Juventus donde parece que temblaba ni más ni menos que Gianluigi Buffon. Así es, comenzó de arquero. Caso contrario a la mayoría de los jugadores, a él lo fueron adelantando en el campo de juego. Luego siguió de enganche y posteriormente de delantero. 3 En el año 2016, Riccardo Garica viajó a Italia con un traductor a convencerlo de que se nacionalice. Gianluca militaba en el Pescara de la Serie B donde estaba jugando los play-offs de la competencia y prefirió en ese momento seguir ahí a la espera también de un llamado de la selección italiana. 4 El famoso llamado llegó. El entrenador Ventura lo convocó a la selección italiana para enfrentar en un amistoso a San Marino. Easy, lo que usted se está imaginando. En los palmarés de San Marino va a figurar aparecer en el informe del apagol. El delantero convirtió 3 goles en una goleada 8-0 pero no volvió a ser llamado nunca más al seleccionado y como jugó solamente un amistoso no le impedía ser convocado por otra selección como en este caso Perú. 5 A mediados del 2016, en pleno auge de su carrera el Milan posó sus ojos en él y se hizo de su ficha a cambio de 9 millones. 6 Enamora a propios y extraños año 2015 cuando se desempeñaba en el Teramo Calcio de la Serie C al goleador le das un centímetro y te lo cambia por gol y si le das un micrófono propone casamiento así fue la forma en que le propuso que sea su esposa a Alesia madre de sus hijos que en ese momento dijo sí, acepto. Lapa confesó posterior a la propuesta en ese momento pensé ¿Qué digo yo si me llega a decir que no? ¡Juegue el apagol! 7 Buena la intención, mala la ejecución En el 2020 se realizó un tatuaje donde quiso representar algo absolutamente genuino para el pueblo peruano y terminó saliendo otra cosa. Muchos peruanos incluso le comentaron en su cuenta de Instagram Bien, Lapadula, no importa que te hayas tatuado a un nativo americano Bien la intención, igual Lapa 8 Generación Lapadula Acaba de nacer el segundo niño peruano de nombre Lapadula Esto, en caso de continuar de esta forma va a generar la siguiente secuencia en el año 2030 en Perú Imagínensela ¡Eh, Lapadula! ¡Hola! ¿Cómo andás, Lapadula? Todo bien ¿Y vos, Lapadula? ¡Che, Lapadula! ¿Lo viste a Lapadula? ¡Un bolonki bárbaro! Pero bueno, ya empieza a generar la fiebre Lapadula 9 Momento especial para que demuestren qué tan fanáticos son de Gianluca y el dato número 9 lo aportás vos en la caja de comentarios Si les gustó este contenido no se olviden de darle like, comentar, suscribirse también al canal y también responder a la siguiente encuesta Este presente que está teniendo hoy Gianluca Lapadula ¿Ya le significa estar dentro de los más grandes de la historia del fútbol peruano? Los leo en los comentarios Abrazo grande Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!